El segundo mes de 2022 arrancó con una nueva alza en el precio de la leche, que aumentó unas cuatro veces el año pasado. La papa, la carne de red, las frutas, el plátano y la leche jalonaron la inflación de enero según el DANI. Colanta 3-3, Montefrío a 2-9 y Ricura a 2-7. Ha subido, se ha incrementado cinco veces. Los desayunos y los algos son más caros por cuenta de la parva. Nosotros vendíamos aquí croazanes a 1.600 pesos, en este momento estamos vendiendo a 2.200 pesos. Las amas de casa se quejan que la plata no alcanza y los vendedores señalan que los compradores a veces cuentan monedas para tratar de ajustar el precio. No ha comprado nada barato, todo está muy costoso. Pues piden una rebaja o no compran, o si llevan una cosa no llevan la otra. Ya con 10.000 pesos usted llevaba dos libras de carne, ya hoy llevará su una, para eso alcanza ya con los 10.000 pesos. Sin embargo, algunos artículos bajaron de precio. El artículo de la mora rebajó, la mora estaba a 5.000 pesos el kilo, ya está a 4.500. La papa también rebajó, la papa estaba a 5.000 pesos el kilo, quedó a 4.000 pesos. Productos más suntuosos como las nueces, almendras y otros frutos secos, también subieron de precio, especialmente por el alza del dólar. A la papa también le dio.